No vayas mucho a la ciudad y no estés mucho tiempo, es peligroso. Hay algo más. Hay algo más. Ahora vamos a mirar el armamento. 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 ¿Tienes el equipo? Sí. ¿Todo a punto para hacer esto? Espera, ¿estás nerviosa? Lo típico antes de una misión. Oyes hablar tanto de un lugar que se vuelve más grande en tu cabeza de lo que debería. No tienes que preocuparte por mí. Voy a estar bien. Y ahora, ¿vamos a hacer esto o no? Todo listo. Entonces, pongámonos manos a la obra. Kaiser, Percival, ¿lo tenéis todo listo? Todo listo. Ahora las comunicaciones deberían enviarse a través de Kaiser. ¿Recibido? Recibido, alto y claro. Quizás demasiado alto. ¡Eres la monda, robot! Comencemos, Kaiser. Código de desbloqueo transmitido. Abra la puerta cuando quiera. Vale. Estamos de camino a la ciudad. Percival, ¿a dónde nos dirigimos? Ejecutando el primer barrido. Recibido. Aceles, no muy lejos. El antiguo astillero pasando la planta de procesamiento. Las muestras de genes deberían estar en algún contenedor. Tómate un silencio. No nos vayamos. Podrías pasar por alto algo de valor. Están todas subyugadas. Elimínalas y no pierdas de vista al morfo que las controla. 35, ¿sabes? Es difícil de ir. Promotor de revelación. ¡Vale! ¡Vale! Es que esto me reventa. ¡Vale! 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 ¿Estamos lo bastante cerca para marcar la ubicación de esas muestras desde aquí? Sí. Son débiles. Pero detecto varias firmas validas. He devuelto la energía a los contenedores. ¡Premio! ¡Baja ahí y recoge todas las que puedas! ¡Vale! ¡XF! ¡Oh! Pero también da un premio. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde? ¡Ahorra morso! ¡Ahorra morso! ¡Fuego! 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 Sistemas de comunicación activados. 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 Sistemas activados. es eso por dios mira eso una planta en lázaro en flor podemos ser de los pocos que qué está pasando estás viendo lo que es lo que yo así es como nacen las sanguijuelas térmicas son orromorfos no puede ser las sanguijuelas térmicas viven en todas partes eso significa que los orromorfos acabas de verlo no no me mentiría si se me estuviera yendo la cabeza esa sanguijuela térmica se convirtió en orromorfo esa plaga de todos los planetas son crías de orromorfo se esconden en las naves se escabullen al aterrizar y luego con el tiempo se transforman hemos hemos descubierto cómo viajan de planeta en planeta parece un descubrimiento bastante importante bastante importante desde luego pero si lo que acabamos de ver es posible la planta lázaro es un acelerador del proceso de transformación del orromorfo perdón de las sanguijuelas térmicas las transforma al instante pero si alguien se enterara de esto podría desencadenar la aparición de orromorfos se podría colar una sanguijuela en la ciudad o incluso varias en un lugar como nueva atlántida por dios el ataque a nueva atlántida es posible que que alguien lo planeará a juzgar por lo que hemos visto sería bastante posible pero tendría que conocer la verdad sobre todo esto bueno nunca lo sabremos si no atrapas a esa cosa ve a por ella podemos continuar vamos vale Vale. Mata el urro, morfo. Vamos a ello, pues. Vamos, apetón. Vamos. Vamos.